La vereda El Reventón del municipio de La Playa fue escenario de intensos combates entre tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido y el Frente Carlos Armando Cacua Guerrero del ELN. En la reacción de los miembros de la Fuerza Pública, un disparo impactó al cabo segundo Jason Zapulles Morales, quien inicialmente fue atendido por enfermeros de combate. Sin embargo, al ser evacuado de la zona, el suboficial falleció. Sostiene un combate de encuentro con una organización del ELN, el Frente Carlos Armando Cacua Guerrero, quienes sin ningún tipo de consideración con la población civil, dispararon inscriminadamente con las tropas que se encontraban en la vereda El Reventón del municipio de La Playa de Belén, Norte de Santander. En esta reacción resulta asesinado nuestro héroe de la PAC, el cabo segundo Jason Zapulles Morales, quien recibió un impacto en la altura del Toras y resulta herido también un soldado profesional, Alexis Ortegón Ramírez. Ortegón también fue evacuado y su recuperación es satisfactoria, según fuentes del ejército.